Bueno, son las 7 y 8 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega y vean algo, fíjense, la canciller Delcy Rodríguez rechaza las críticas del chavismo hacia el gobierno. Es una autocrítica a la autocrítica, eso es lo que está haciendo, ella está autocriticando la forma en que el oficialismo se hace una crítica hacia sí mismo. O ella está criticando la contrarrevolución. No, está contracriticando a la autocrítica, que es una forma crítica de referirse a la crítica, que es una observación que uno hace en una forma objetiva hacia el desempeño que uno tiene en torno a las cosas que uno hace. Ahora, mira que entonces... Te explico, Miguel. La autocrítica, claro, el gobierno invita a la autocrítica, entonces Delcy Rodríguez cuando recibe la crítica por parte de lo suyo, que es la autocrítica, ella dice que no está de acuerdo con las críticas del oficialismo hacia el gobierno, entonces es una forma de ella autocriticar la manera en que la autocrítica está siendo ejercida. O sea, es una recontracrítica. Es, es... bueno, es la c***a, pues. Ahora sí lo entendí, ahora sí lo entendí. No sé si me explico, no sé si me explico. Pero eso no es lo que ellos están pidiendo, una crítica a la revolución. Es una autocrítica. Lo están pidiendo. Ellos no están pidiendo que quienes piensan distinto les critiquen, porque, digamos, ese es el proceso normal en toda correlación de fuerza, porque los que están ejerciendo el poder siempre van a recibir la crítica de quienes opinan distinto, así va la democracia. Y uno tiene que, digo, en el mejor ejercicio de inteligencia, uno tiene que escuchar a quien le critica y tomar lo que tiene sentido común, uno analizarlo, y si, bueno, considera que esto le puede llevar a corregir, pues bien, si uno insiste en que no, el planteamiento que uno tiene es el correcto, bueno, ya verá. Pero, fíjate, muchas veces los oponentes son buenos, inclusive los que tú puedes llamar enemigos son buenos porque son muy sinceros, son críticas realmente sinceras. O sea, en cambio las personas que son... Bueno, no, espérate un momento, hay críticas malintencionadas, hay críticas que parten de la envidia, hay críticas que parten de cosas malsanas, y esas no son... esas son cosas a las que uno ni siquiera le tiene que prestar atención. Por eso que Twitter diseñó un botón que dice delete o bloquear. Sí, bloquear. ¿Bloquear? ¿Qué es lo que uno bloquea? Bueno, la gente que sin razón de nada se va... Eso no es una crítica. Eso no es una crítica, claro que no. Ahora fíjense, cuando Nicolás, me lo explico a ustedes, para que tengan... Ay, para alguna persona que le quede alguna duda sobre el concepto de autocrítica, cuando Nicolás Maduro dice que nadie se equivoque con Venezuela, ahí está haciendo un ejercicio de autocrítica. Cuando Nicolás advierte que el que se equivoca con Venezuela se seca, está haciendo un ejercicio de autocrítica. Si no, presta atención a los resultados electorales del pasado domingo. El oficialismo está atravesando, como bien saben, según ellos, un proceso autocrítico tan profundo, pero tan profundo. Oye, este muchacho, ¿cómo se llama? ¿El de la melena? El Fidel Madroñero, ¿cómo se llama? Ajá, el de... Arias Cárdenas. ¿Zul la conducta? Sí, sí. ¿Le cayó a... Arias Cárdenas. Le está echando la culpa a Arias Cárdenas de todo lo que ha pasado en contra? Sí. O sea, él no ganó... Por culpa a Arias Cárdenas. En el Zulia. Este muchacho no ganó en el Zulia. Por la forma en que procede. O sea, no ganó en el Zulia por esa manera que tiene de descalificar a la gente, de señalarle con una impunidad insólita. Y por esto me imagino yo, o por qué razón será que se vive rodeado de 12 guardaespaldas que cuestan un realero y que hoy una persona que se está sometiendo a la voluntad, al voto popular, tendría que ser más bien una persona muy querida. Muy querida. 12 guardaespaldas para protegerlo del amor. El amor es tan desmedido hacia él que tiene que tener 12 guardaespaldas. ¿Cuánto guardaespaldas tienes tú, Miguel? Eh, ninguno. Yo tampoco. No, ¿y tú, Osvaldo? Ninguno. ¿Ni uno solo? Oye. Mi guardaespaldas es el Espíritu Santo, que me acompaña. Él mejor. Para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué resulta? Pues nada, según ellos, el oficialismo está atravesando este proceso. Autocrítico, el propio Freddy Bernal. Sí. Freddy Bernal está teniendo hoy día una confrontación, un tira y un toma y dame con Nicolás Maduro, que bueno. Bueno, Vilma Morano dijo que en la parte social 100 puntos a Maduro, en la parte económica cero. Cero, cero en la parte económica. Y no lo dijo cualquiera. Es la autocrítica, es la autocrítica oficialista. Mira, el oficialismo está atravesando este proceso. Es tan profundo que Roy Chatterton. No, ya te has... Escúchame, Roy Chatterton cumplió una entrevista el fin de semana diciendo, ahora recojo mis comentarios, los doblo bien doblados y me los meto en el bolsillo. Dijo Chatterton, haciendo un ejercicio de autocrítica para con él mismo. Eso es autoflagelación, eso ya no es autocrítica. Es, es, es... En fin. Se está haciendo pau pau. Se está haciendo pau pau él mismo. Es increíble. Son las 7 y 14. Mira, un día romano. Quiero decir eso. Que son las 7 y 14. Bueno, mira, yo, yo estoy tratando de hacerle honra a la temporada palo abajo que hemos descuidado totalmente y me lo ando. Y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Lo ha reclamado. Y tengo una adivinanza. Yo no sé si se le debe soltar esta adivinanza ahora. Este, a ver. Ay, esta es una adivinanza muy sencillita, muy sencillita y debe ser fácil de solucionar. En tu caso más todavía, Luis. ¿Cuáles son los nombres de los tres hermanos de David Guetta? Uno es Brad. Ok, ¿la pegaste? Bueno, ese no lo tengo, pero tenía otro. El otro es Breed. Sí, efectivamente el primero la pegué. La primera es la mayor. Se llama Hembra. ¿Hembra? Sí. Son los hermanos de David Guetta. De David Guetta, sí. Luego está el siguiente, el menor, que es la alegría del hogar. Se llama Par. ¿Para? Sí, solamente Par. Es la alegría. Sí, no sé por qué. Es la alegría del hogar. Y el más pequeño, que es el más tímido de la familia, se llama, es un nombre muy sencillo, K. Es el más temeroso. Sí. ¿Cómo sabes? Siempre va como asustado, como chorreado. Sí, sí. Es el hermano de David Guetta. Sí, el más chiquito. ¿Y cómo se llama? K. Ahí es cuando Nicolás agarra el Twitter y dice, aquí me mandaron un Twitter. ¿Qué dicen? Oye, como se mete Moisés, el que mandó ese Twitter, se hizo... Ese es el nuevo líder de la oposición. Se hizo invisible. Me mandaron un Twitter que dice... Tiene que haber algo que te diga. No, no lo leas, vale. No, no hay, no hay. Sáltate ese Twitter. Aquí dice... El hermano menor de David Guetta se llama K. K. Guetta. Uy, uy. Ok. Son las siete y dieciséis. Son palabras tenebrosas. De nuevo en la mañana, presenta... Palabras tenebrosas. Vocablos que aún deletrados causan pánico en las filas oficialistas. Palabras tenebrosas. En el capítulo de hoy, Interpelación. Hola mamá, bendición. Dios te bendiga, hija. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Bien, pero ese bien es medio raro. Bueno, hoy tuve interrogatorio. ¿Y qué tal? Bueno, más que un interrogatorio, eso parecía una... Interpelación. Dios, ya comenzaron. Rápido, llámate a la agencia de viajes. De nuevo en la mañana, presentó... Palabras tenebrosas. Vocablos que aún deletrados causan pánico en las filas oficialistas. Palabras tenebrosas.